Muy buenos días, buenos días. El Instituto Tecnológico de las Américas ITLA se me plaza en darles la bienvenida a la jornada científica y cultural de nuestra institución, que organiza cada año nuestro Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, con la finalidad de desarrollar el potencial de nuestros estudiantes en la creación de nuevos proyectos tecnológicos y culturales para la nación y el mundo. Este año, esta Jornada Científica y Cultural la estamos celebrando bajo el lema Hacia una enseñanza transformadora, científica y cultural. Agradecemos a todos la presencia de cada uno de ustedes. Sabemos que tienen su agenda de clases y demás, pero como siempre, apoyando este tipo de actividades y de iniciativas que celebramos en nuestra institución. De inmediato, vamos a escuchar las palabras de apertura a cargo de nuestra encargada del Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, la señora Librada O'Neill. Adelante, Librada. Muchísimas gracias, Paola. Muy buenos días para todos. En nombre del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, les ofrezco un cordial y cálido saludo de bienvenida. De manera muy especial, en la mañana de hoy, damos inicio a la apertura de esta novena versión de la Jornada Científica y Cultural 2022, bajo el lema Hacia una enseñanza transformadora, científica, tecnológica y cultural. Es importante destacar que durante estos dos días agotaremos una nutrida agenda que cuenta ya en su haber con la participación de cada uno de ustedes en talleres, conferencias y conversatorios. Sin ánimos de agobiarles en esta mañana, permítanme expresar mi gratitud y a la vez mi agradecimiento al cuerpo docente y al comité gestor del Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades, quienes han tenido a bien ofrecer sus propuestas para este importante evento académico. Y junto a mis palabras también quiero agradecer la presencia del doctor Plácido Gómez, quien ha dicho presente esta mañana para ofrecernos esta conferencia magistral que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Librada. Y pues en esos momentos vamos a dar inicio a la conferencia magistral, Investigación y Responsabilidad Social, Bases del Desarrollo Sostenible, a cargo del doctor Plácido Gómez, como mencionaba Librada, quien es rector de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal Ufec, Recinto La Romana, y que se ha desplazado desde allá para estar en esta mañana con nosotros apoyando esta jornada científica y cultural. El doctor Gómez es un catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, de la Facultad de Estudios Generales del Departamento de Ciencias Físicas. Se graduó como técnico en Ciencias Físicas Cum Laude y es licenciado en Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAC. Posee un máster en Ciencias, Concentración Física de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, donde también obtuvo un doctorado en Educación, Concentración, Currículo y Enseñanza en Ciencias. Ha sido docente a nivel de posgrado de las asignaturas Teoría del Currículum, Desarrollo Curricular, Diseño y Evaluación Curricular y también se ha desempeñado como docente de Maestrías en Educación. Algunos de los cargos que ha ocupado el señor Plácido son director del Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Estudios Generales y decano interino en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras, y también como asesor académico de posgrado y la maestría en Ciencias para Docentes de la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña Uncu. Es un honor para nosotros recibir en esta actividad al doctor Plácido Gómez. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos y todas. Veo que hay muchas chicas aquí, qué bueno. Levanten la mano, por favor, los que nacieron después del 1984. ¡Guau! Cuántos nativos digitales. Ustedes saben que hay un investigador que se llama Mark Premsky y él se inventó un término que se ha hecho muy famoso. Ese término es nativo digital. Premsky dice que todo el que nació en 1984 para acá es un nativo digital, lo cual me descarta a mí como nativo digital. Pero los coloca a ustedes. ¿Y por qué se inventó él esto? Número uno, porque él piensa que ya en el 1984 las tecnologías de la información y comunicación estaban bastante desarrolladas. Y que ese desarrollo tan grande hace que ya ustedes nacieran en una época en la que es para ustedes natural esa tecnología que empezó a desarrollarse. No es que en el 1984 no hubiese tecnología, tecnología ha habido siempre, desde que el ser humano prácticamente se convirtió en lo que llamamos el Homo Sapiens. Pero estamos hablando de tecnologías emergentes y que se han desarrollado de una manera extremadamente rápida. Y por eso hay una forma que algunos ven para distinguir una persona de otra, un nativo digital de no, y es cuando chatea si lo hace con estos dos dedos o con esto. Yo no puedo hacerlo con esto, eso me dificulta. Entonces, eso va provocando cambios en ustedes y no en ustedes, porque ustedes van a morir más o menos con la misma fisonomía y con la misma fisiología y anatomía, pero al pasar de los años habrá cambios. No sé si estos dos dedos van a crecer más, van a ser más largos o algo por el estilo, en cientos de miles o millones de años. Entonces, señores, en primer lugar, yo quiero agradecer al Instituto Tecnológico de las Américas por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes. Y en particular a la licenciada Libra Daunil, muchísimas gracias por invitarme a esta actividad. Para esta ocasión y en esta jornada científica y cultural, yo pensé, bueno, vamos a tratar un tema importante que creo que lo es, y es lo del desarrollo sostenible. Es decir, ¿qué vemos como desarrollo sostenible, hacia dónde vamos y por qué debemos apostar? Pero si nos convencemos de que queremos un desarrollo sostenible, entonces debemos ver qué necesito para ese desarrollo sostenible. Porque hay una competencia que es la más importante que se debe desarrollar en una persona, esa competencia se llama pensamiento crítico, pensamiento crítico, pensar críticamente. El pensador crítico tiene varias características, pero la primera de un pensador crítico es que se trata de ver a sí mismo. Y cuando se ve a sí mismo, dice, ¿cuáles son mis fortalezas? Y también, ¿cuáles son mis debilidades? Si yo no puedo hacer eso, yo jamás podré ser un pensador crítico. Porque no hay forma de que usted avance si usted no reconoce cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Todos tenemos las dos cosas. Usted podrá decir, bueno, yo tengo un amigo que murió el año antepasado, hablaba siete idiomas. Bueno, yo no hablo siete idiomas. Entonces, yo no puedo decir que esa partecita, pues no, no puedo, no me puedo comunicar en japonés. Entonces, ahora él, había cosas que yo puedo hacer que él no podía hacer. Entonces, yo tengo que reconocer qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Si no logro hacer ese ejercicio, jamás seré un pensador crítico. Pero siendo un pensador crítico, entonces, uno tiene que preguntarse hacia dónde vamos, qué es lo que yo quiero. Bueno, entonces, no hay manera de lograr desarrollo sostenible si no hay investigación. Pero tampoco si no hay responsabilidad social. Y eso es lo que voy a tratar de desarrollar, si ustedes me lo permiten. Como algunos son muy curiosos, ya vieron que allá hay más de 80 láminas, pero hay algunas que son imágenes de manera que las podemos hacer rápido. A ver, ¿a cuál le doy aquí? El de arriba a abajo y hacia dónde apunto. Dale, arriba. Y apunto hacia dónde? El grande. Ahí está. Ok. Bueno, veo que el ITLA está a la vanguardia porque el lema de esta actividad es hacia una enseñanza transformadora. Quiere decir que hay la vocación de transformar algo, que será eso, la sociedad. También científica y tecnológica y de manera cultural, que es sumamente importante. Señores, lo primero que yo quiero que ustedes piensen es lo siguiente. Los que hacemos algo de ciencia, sea mucha o poca, creemos ciegamente en que hubo una gran explosión de donde viene lo que llamamos el universo que conocemos hoy. Esa gran explosión incluso se calcula cuánto tiempo hace que creemos que ocurrió. Y además pensamos que cuando eso ocurrió, en ese momento justo antes, no existía ni tiempo ni espacio. De manera que el concepto que tenemos de tiempo y el concepto que tenemos de espacio es a partir de ahí. No tiene absolutamente ningún sentido pensar ni en tiempo ni espacio antes de ahí. Y lo que pensamos es que toda la materia que existe, esta materia, esto, esto es materia, todo esto, todo esto es materia, eso estaba en algún punto. No, ¿qué punto? No nos interesa saber qué punto porque no existía espacio ni tiempo. Pero esa materia entonces explotó. Y al explotar empieza un proceso que es lo que se llama la evolución del universo. Los estimados, usted dirá, ¿y cómo se puede estimar eso? ¿Se grabó? No, imposible porque ni siquiera habían seres humanos ni nada por el estilo. Pero los estimados que se hacen a partir de determinados supuestos, siendo el supuesto principal que la cantidad de materia que había, es decir, la masa que había en ese momento, la sigue habiendo hoy. Ese es un supuesto básico. Sin eso estamos perdidos. Es decir, la cantidad de materia ha sido la misma en todo momento, pero esa materia se ha ido transformando. Y de hecho, al principio, cuando ocurrió esa explosión, no había ni siquiera materia. Lo que había era radiación. Por lo tanto, dividimos el tiempo en dos partes. Cuando todo estaba dominado por radiación y cuando todo estaba dominado por masa, como estamos por materia, como estamos ahora por materia. En ese proceso, creemos que fueron ocurriendo diferentes cosas. En primer lugar, esa radiación fue dando origen a materia en forma de partículas, como por ejemplo los quarks. De los quarks aparecieron luego otras partículas, neutrones, protones, etc. Y luego con estas partículas, ellas se fueron uniendo y fueron apareciendo entonces lo que llamamos átomos. Luego esos átomos se fueron uniendo y fueron apareciendo moléculas y luego fueron apareciendo organismos más complejos. Esta imagen es una imagen muy vista desde el ángulo de la física, pero la próxima es más vista desde el punto de vista biológico, porque aquí, déjame ver si está el apuntador, exacto aquí, aquí, creemos que ocurrió la gran explosión hace unos 3.700 millones de años. 13.700 millones de años. Entonces, de ahí en adelante empieza todo un proceso. Si usted va viendo lo que hay ahí, en primer lugar se forman los primeros átomos neutros, etc. Y cuando usted adelanta, usted se va a encontrar aquí, ya aquí a este nivel aparecen los peces. Si usted busca el número 500 aproximadamente, mírelo ahí, aparecen los peces. Los peces fueron los primeros seres vivos complejos, pero no los primeros organismos pluricelulares que aparecieron antes. Mire, aparece la vida, 3.700 millones de años, pero luego los peces. Después de los peces, los anfibios. Mírenlo ahí. Después de los anfibios aparecen los reptiles. Luego los dinosaurios, los mamíferos. Ahí es que apareció para nosotros la posibilidad, porque nosotros somos animales mamíferos. ¿Verdad? Y luego las aves. Luego los dinosaurios, hasta que aparece lo que llamamos el Homo sapiens. ¿Qué es lo que nosotros somos? Absolutamente ningún biólogo ha planteado que nosotros venimos de los monos. Si ustedes han oído ese disparate, dígale, ningún científico nunca ha dicho eso. Lo que la ciencia dice es que tenemos un tronco común. Eso sí, tenemos un tronco común. Nosotros, cualquiera que usted coja, el más blanquito que esté aquí, o vaya así, búsquelo en Finlandia, o el más morenito del África, o Prieto, va a compartir más de un 98% de su ADN con los chimpancés. De manera que no se preocupe. Y con los gorilas un poquito menos, pero lo comparte. De manera que, como usted va a negar eso, de que somos primos por lo menos, cuando menos. De manera que, ya cuando aparece lo que se llama, esto que llamamos los primates, el Australopithecus, etc., está claro que nosotros, igualito que algunos otros primos nuestros monos, andábamos también doblados, y que en algún momento parece que tratando de coger frutos de árboles, nos fuimos haciendo esto, haciendo esto, y de tanto hacerlo, como están haciendo ustedes con estos dos dedos, simplemente nos empezamos a quedar erguidos. Y esto, hay bastante evidencia a favor de esto, porque ya esto no se basa solamente en teoría, que lo anterior sí es muy teórico. Lo anterior de cómo salió el universo es bastante teórico, y es más rebatible todavía que esto, porque de esto hay fósiles. De esto hay fósiles. Y cuando yo veo un fósil, que encuentro y puedo hacer lo que se llama una datación, y saber de cuánto tiempo es ese fósil, puedo ver qué forma anatómica tiene. Si tiene esto aquí totalmente encorvado, y cómo tiene las piernas, de manera que esto es prácticamente irrebatible. Rebatible, comprendido desde el punto de vista científico. Ese ser humano, ya más evolucionado, que además se ha establecido claramente que cuando se encuentran fósiles, el cráneo era más pequeño que el que nosotros tenemos hoy, lo cual indica que el cerebro era más pequeño. Por lo tanto, el tamaño del cerebro, conforme han pasado los tiempos, es sumamente importante. Yo no estoy diciendo que el tamaño del cerebro entre ustedes o entre conmigo sea decisivo. Eso es otro debate. Porque se han cogido cerebros de genios, de hecho, muy probablemente ahora se esté detrás del cerebro de Stephen Hawking, porque de las personas más brillantes que han pisado este planeta, que han muerto recientemente, hace dos o tres años, estaba Stephen Hawking. Pero el cerebro de Einstein ha sido muy, muy estudiado, y no se ha encontrado que la diferencia en tamaño ni en peso sea suficientemente como para que uno diga, ah, este hombre pudo hacer todo eso porque tenía este gran cerebro. De manera que no son diferencias tan pequeñas, pero sí cuando usted coge un fósil de hace miles de años, usted se da cuenta que sí, que el tamaño y el peso eran suficientemente diferentes y que eso marca la posibilidad de desarrollar la capacidad de pensar. Entonces, ese ser humano empezó a plantearse la idea de progreso. Y hemos hecho una interpretación de lo que podría ser progreso. Por eso hay teorías del progreso. Y hay discusiones. Esto no está escrito en piedra. ¿Qué es lo que usted va a entender por progreso? Bueno, usted va a entender por progreso que haya muchos edificios, que haya muchos carros, ¿qué? Y va a entender también por progreso que haya muchos choques entre los carros. O va a entender por progreso, imagínese dentro de poco, aquí en República Dominicana, es posible que llegue el vehículo italiano que es volando por el aire. Entonces, cuando tendremos por aquí, por el Intla, volando con los aviones, no sabrá cuántos choques vamos a tener. Y entonces los pedazos que van a caerle en la cabeza a la gente, entonces usted dirá, bueno, eso es progreso necesariamente. Usted se está alejando de su mamá y su papá. Hay una tendencia a ya no querer tanto vínculo tan fuerte. De manera, eso es progreso. De manera que esto no está escrito en piedra, cada quien interpreta lo que es progreso, pero hay quienes pensamos en progreso, incluso en cosas estúpidas, como por ejemplo ponernos esto, esto que yo tengo puesto. Esto es una moda europea, pero como aquí llegaron los europeos, a mí me enseñaron y hay que ponerse saco. Eso no tiene nada que ver con República Dominicana ni con el Caribe, en lo absoluto. Pero yo lo uso para que no me dé frío. Pero entonces si alguien lo interpreta como algo de progreso, pues amén. ¿Verdad? Pero hay teorías. Esto me traiciona, no sé si será. Ah, bueno. Bueno. Bueno, señores. Por eso es que se trata de medir lo que se llama el índice de desarrollo humano. Índice de desarrollo humano. Y eso lo mide las Naciones Unidas, la organización de las Naciones Unidas, a través de un organismo que se llama el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y usted dice, ¿y cómo es que van a medir? Porque ustedes los que están aquí, algunos estudian electricidad o electrónica, seguro que miden voltaje y miden intensidad de corriente, no sé. ¿Quiénes miden intensidad de corriente? Aquí, algunos. Nadie. ¿Qué miden? ¿Qué miden? ¿Qué miden? ¿No miden nada? Bueno, ustedes están acostumbrados a medir con instrumentos, pero esto se mide de alguna forma. Las cosas se miden con algún instrumento y de alguna forma. Y el índice de desarrollo humano se mide, por ejemplo, a partir de cuál es la expectativa de vida que una persona tiene o que el promedio de las personas, una sociedad tiene al nacer. Es decir, al nosotros nacer, ¿qué expectativa de vida? ¿Cuántos años se espera que se dure en promedio? Y ese es un dato que se toma en consideración, pero también el acceso que hay a la salud, ¿verdad? Y a los servicios de salud, etcétera. Y entonces, aquí están, esto me dio un salto. Uy, no habrá un... Que me dio un salto bien grande. ¿Podemos pasarlo desde allá o algo? ¿Dónde te voy? ¿Hm? ¿Cómo loco? Ok. Ok, ahí. ¿La puede controlar allá? Bien, estos son los países con índice de desarrollo muy alto. En primer lugar está Noruega, perdón, Suecia. En segundo lugar, Noruega. Y pueden ver incluso que Estados Unidos no está. Llamo la atención sobre esto porque nosotros los dominicanos, cuando pensamos en emigrar, pensamos primero en Estados Unidos. En realidad, si yo ando buscando calidad de vida, no debería pensar primero en Estados Unidos, sino en Suiza, en Noruega, ¿verdad? Y en estos países que están ahí. La próxima, por favor. También con índice de desarrollo muy alto, y ya aquí di un salto, porque Estados Unidos está en el lugar 21. Y esto es ahora en este año. El informe que acaba de salir en este año 2022. Esto fue medido el año pasado. España en el 27, el país con mayor nivel de desarrollo en Latinoamérica, en este momento es Chile, y lleva ya varios años con ese privilegio. Seguido de Argentina, observen que Rusia, la Federación Rusa, está en el lugar 52, ¿verdad? Y Costa Rica, que es el país más parecido a nosotros, porque es un país que está en Centroamérica, es con 6 millones de habitantes, nosotros tenemos 10 y pico, 11 por ahí, es el país de Centroamérica con mayor nivel de desarrollo, y seguido de Uruguay, que están pegados, que está en el sur, en América del Sur, y Panamá, que también está en América Central, la próxima. Si usted da un salto y dice, estos son los países con índice de desarrollo humano muy alto, ahora, de ahí se salta a los que lo tienen alto. Pues mire, Barbados en el lugar 70, Antigua y Barbuda 71, Sainte-Hit 75, China con 79, y usted dice, pero los chinos no son poderosísimos. Sí lo son. Lo que pasa es que los chinos tienen más de 1.200 millones de habitantes, 1.200 millones de habitantes. Nosotros no somos nada. Nosotros seríamos un barrio muy chiquito de China, en comparación. De manera que al tener una población tan alta, hay que repartir todo lo que tiene para demasiada gente, y República Dominicana está justo debajo de China, en el lugar 80. De hecho, República Dominicana, desde el 2015, está con índice de desarrollo humano alto, en el segundo escalón. Hay algunas personas que se confunden, y dicen, ¿pero cómo es eso? Con tanta pobreza que uno ve claro. ¿Y quién le ha dicho a usted que estamos midiendo eso? Estamos hablando de promedio, número uno, y usted sabe lo que es un promedio, y hay una noticia mala, y es que Latinoamérica es la región más inequitativa del planeta. Inequitativo quiere decir la diferencia que hay entre el que más tiene y el que menos tiene. No confunda eso, porque cuando usted suma esto con esto, saca lo que se llama el promedio, y ese promedio lo pone en ese lugar. De manera que nosotros, como responsabilidad social, todo joven debe pensar cómo yo logro que esta sociedad sea menos inequitativa, o que sea más equitativa. Observe que Cuba está en el lugar 83, según ese índice, comprendido. Y la República Dominicana desde el 2015 ha subido 16 puestos en ese proceso. 16 lugares. Hace 15 años estaba en el lugar 96. Ahora está en el lugar 80. La próxima, por favor. Por debajo de República Dominicana está en Ecuador, Dominica, Paraguay, Santa Lucía, que son países de esta zona, de América. La próxima, por favor. ICO y Mediano, Bolivia también, Venezuela, etcétera, Guatemala, Honduras, están por debajo de la próxima. El país que tiene el índice de desarrollo humano más bajo de toda esta región americana es Haití. Está en el lugar 163. ¿Y nosotros estamos en qué lugar? ¿Y 80 por 2? Quiere decir que se supone que nosotros tenemos más del doble de desarrollo humano que lo que tiene Haití. Y esto es entendible, número uno, por la expectativa de vida que tiene. Número dos, la escolaridad promedio de nosotros. Es decir, si usted suma cuánto yo he estudiado, cuánto usted ha estudiado, cuánto ha estudiado, Pedrito, y usted lo divide entre todos, en el caso de nosotros nos va a dar 8 grados, 8 años. En el caso de Haití es 1. Comprendido de manera que, y eso no quiere decir que en Haití no hayan personas de muy alto nivel, claro, con doctorado y postdoctorado, pero entonces, ¿cuántas personas hay con ese nivel y cuántas personas hay que no tienen nada o que apenas han ido a la escuela? Esa es la diferencia. Adelante, la próxima. Haití ya dije, 163, en una situación muy calamitosa y que para nosotros nos representa también un reto porque hay un refrán que dice que si la hierba de tu vecino está alta, tu casa vale menos. Adelante. Entonces, señores, para uno lograr un desarrollo humano se necesita ciencia, pero para que se pueda hacer ciencia hay que plantearse esta pregunta que es de un español que se llama José Manuel Sánchez Ron que ha escrito varios libros pensando sobre esto y él dice, hay que preguntarse y contestarse con qué amplitud y con qué intensidad se inserta la actividad científica en la sociedad. Es decir, en la sociedad. La sociedad no somos los que estamos aquí. La sociedad es el que vende China y el que vende lechosa. ¿Qué tanto se inserta en él? ¿Qué tanto él tiene en su cabeza lo que es la ciencia y qué tanto él piensa científicamente? Esa pregunta no es trivial y tengo que contestármela y ver qué responsabilidad me corresponde a mí en esto. La próxima, por favor. Y hay que ver, sobre todo en países como el nuestro, la diferencia y la importancia que tienen tanto las ciencias básicas como las ciencias aplicadas porque ignorantemente algunas personas en países como el nuestro quieren hablar de ciencias aplicadas, pero hay una mala noticia y es que nadie puede aplicar aquello que no conoce. Nadie puede decir, yo voy a hacer un gran desarrollo en mecatrónica sin entender lo que es la mecatrónica. De manera que si usted no ha entendido lo que es la mecatrónica o la electrónica o la supercomputación al más alto nivel, usted nunca va a hacer una innovación de alto nivel. Eso es imposible porque eso sería lo que en el campo llaman chepa. Simplemente y las chepas en la humanidad han sido muy pocas. Yo creo que la única chepa que hubo en la humanidad fue el descubrimiento del fuego. Yo no conozco de ninguna otra. Ninguna otra. Alguien que haya hecho algo realmente valiosísimo dije de chepa. Incluyendo a Mark Zuckerberg a Steve Jobs y a quien usted quiera que se habla de que no porque que no fueron a la universidad. Eso es falso en primer lugar. Ahí hay mucho adiestramiento. Eso es falso. De manera que del aire no puede salir. Nadie decía Gurgolino de Sousa un ex-rector de la Universidad de las Naciones Unidas que nadie puede innovar sobre lo que no conoce. Es decir, para usted poder hacer una innovación usted tiene que conocer de eso. La próxima. ¿Cómo se demuestra que se tiene competencia para crear conocimiento? Pues mire, el indicador de que se crea conocimiento son las publicaciones. Si un país o una persona no puede publicar, no que yo sé mucho, yo tengo mucho, pero yo no digo porque es para mí, bueno, si es para ti, está bien, quédate con eso. Pero sea una institución de educación superior como esta, o la UAS, o INTEC, lo que quiera, usted esté en, o sea una empresa, usted esté en capacidad de producir conocimiento, sí o no, es si usted puede publicar. En el caso de las instituciones de educación superior, las publicaciones son artículos. En el caso de las empresas, como por ejemplo Pfizer, que produjo, ayudó, la Pfizer, fue ayudada por varias universidades para crear la vacuna del COVID, ¿verdad? Produce también conocimiento ahí adentro, pero no le da, tuvo que valerse de la Universidad de Oxford, de otras universidades para poder lograr eso. De otra forma no lo hubiese hecho ni siquiera tan rápido, tampoco. La próxima, por favor. ¿Y cómo se relaciona la creación de conocimiento con la capacidad de innovar? Pues ya lo dije, nadie puede innovar sobre lo que no conoce. De hecho, la capacidad para crear conocimiento es considerada como un componente importante en el potencial innovador de un país. Es decir, nosotros los dominicanos somos innovadores. Mire, yo estoy convencido de que nosotros los dominicanos somos sumamente creativos. Primero, somos inteligentes. Segundo, somos creativos. Tercero, somos emprendedores. Pero, tenemos que fajarnos con el conocimiento. Esto no es chiste. Esto no es chiste. Porque eso compromete nuestra capacidad de innovar. Y ya está bueno, sobre todo con jóvenes como ustedes, de cuentos y anécdotas de patio, como yo le llamo. Es decir, no, que sí, él es muy inteligente, él hace muchas cosas, está bien. Si eso le da para comer, amén. Pero no andamos buscando que le dé para comer. Estamos buscando para mover este país a otro nivel. Este país tiene la capacidad de ir a otro nivel. Necesitamos que vaya a otro nivel. Pero necesitamos gente comprometida con esto que estamos hablando. Y la capacidad de innovar también se mide. Así como se mide el índice de desarrollo humano, se mide la capacidad de innovar a través de lo que se llama el índice global de innovación. Adelante. Y miren, estos datos son de este año. Ese es el informe del Global Innovation Index, el índice global de innovación 2022. Y obviamente los resultados se obtuvieron al terminar el 2021 porque el 2022 no ha terminado. Y los 10 países líderes en el mundo en innovación son los que están ahí. De nuevo, me la pasaste. Ahora. No, 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 no. Ya estamos en otro. Más para adelante. Más para adelante. Más para adelante. Ahí. Ahí. Mire, Estados Unidos está en segundo lugar. Ah, pero me la pasaste, por favor. Y nota que yo... Mire, Estados Unidos está en segundo lugar. Sin embargo, en desarrollo humano está en el lugar 21. Esto está moviendo a los estrategas de Estados Unidos a mucha preocupación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué nosotros en la calidad de vida estamos en el lugar 21 cuando nosotros se supone que tenemos, somos el segundo lugar en capacidad de innovar? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Eso ahora mismo es el motivo de enorme preocupación. Alguien tendrá que buscar la manera de explicar por qué se está dando esto. Será, algunos piensan, será, porque no está pasando lo que le pasa a China, que con todo y lo que puede hacer y es capaz de hacer al tener tanta gente, entonces el desarrollo no se manifiesta. Será eso. Ah, porque si yo creo en eso, yo lo que voy a decir es que aquí no me entra gente, nada más que tenga mucho aquí. Eso es lo que van a hacer. De hecho, no voy a hablar de políticos, pero hay algunos que son los que están viendo. Cuando ellos se oponen a la inmigración, a la inmigración a Estados Unidos, es pensando en eso. Si se nos llena esto de gente que no es capaz de hacer cosas, uy, se nos va a comprometer, entonces vamos a bajar aquí. Nuestra capacidad de innovar, pero ahí están los 10 países y de hecho puse hasta 11 para colocar a China, porque ustedes ven 11 ahí, pero China se sabe que está en un proceso de desarrollo científico y tecnológico que no se detiene, y que está rompiendo marcas muy rápido, de manera que China tiene como estrategia colocarse muy pronto por aquí arriba en la capacidad de innovar. Incluso lo están haciendo de una forma muy inteligente, porque se están colocando en ciertos mercados como el nuestro, donde este país está relleno de tiendas chinas, colocando productos que son asequibles y que ellos saben, como me dijo un chino a mí, oye, me ofendieron porque me dijeron que nosotros los chinos hacemos cosas baladas, nosotros hacemos cosas baladas, perdón, nosotros hacemos cosas malas, nosotros hacemos cosas baladas, tú la quieres buena, tú te crees que los chinos no son capaces de hacer un carro bueno, o un relay bueno, o una computadora buena, te equivocaste, lo que pasa es que ellos se han dado cuenta número uno que es una estrategia de desarrollo ¿por qué? porque se vende más y me coloco en el mercado me coloco en el mercado cuando tú veas dos o tres ya, ahora yo subo al precio que yo quiera y te lo hago al precio que tú quieras también manera que son estrategias de mercado la próxima por favor aquí traigo algunos países latinoamericanos para que podamos comparar lo que es la capacidad de innovar de nuevo el país que tiene mayor capacidad para innovar de latinoamérica es Chile y está en el lugar 50 pero recuerden que es el país que está en el primer lugar de índice de desarrollo humano de manera que su capacidad de innovar comprendido lo coloca también en una posición de tener mejor calidad de vida y observen que nosotros República Dominicana estamos por debajo de Brasil de México de Colombia de Uruguay de Perú de Costa Rica de Argentina de Panamá en el lugar 90 de manera que si bien estamos en el lugar 80 y usted se tiene que preguntar ¿por qué? en términos de lo que se llamaría desarrollo humano calidad de vida estamos en el 80 y en la capacidad de innovar en el 90 ah bueno porque nosotros estamos por el momento aprovechándonos de unas circunstancias que se están dando en el mundo y es que Dios nos dio sol playa y están viniendo muchos turistas pero sabemos ya claramente que esa industria no da para lo que nosotros queremos lo que ustedes quieren mantener el estilo de vida con el que yo por ejemplo he vivido ¿no? ¿por qué? porque porque se va agotando hay competencia número uno hay competencia número uno número dos es de bajo nivel económico lo que se llama LOL inclusive es decir un lugar donde tú vas y te lo cubren todo ahí el extranjero que viene es pobre tú dirás ¿cómo que pobre y puede venir aquí? bueno aquí es rico pero ahí es pobre ahí no viene el turista que no ve precio hay un turista que no ve precio simplemente dice quiero eso ese turista casi no viene aquí de manera que nosotros tenemos que ver esto con crudeza porque nosotros no estamos vendiendo básicamente cosas de alto valor añadido sobre todo cosas que tengan un alto contenido de conocimiento como podría ser un programa de computadora un programa de computadora que tú incluso lo puedes tener aquí en tu cabeza con una solución tú sabes que tiene muchísimo más valor que un aguacate no que uno cuidado si toneladas y toneladas de aguacates entonces mientras tú estás produciendo China aguacate muy bien no la comemos y todo eso pero cuando tú lo vas a vender tú te das cuenta que incluso no para un programa para tú compensar con un carro que traes de Corea tiene que tú le dices coreano mándame el carro aquí está ¿qué tú quieres? aguacate tú le tienes que mandar mucho aguacate por ese carro ¿entendiste? la diferencia entonces la próxima y esto la capacidad de innovar sobre todo innovaciones de base tecnológica que son las que se pueden dar aquí en el ITLA porque hay innovaciones de todo tipo hay innovación social también usted está en una comunidad y usted hace un cambio importante en esa comunidad eso podría ser una innovación se le llamaría una innovación social pero si usted produce aquí un programa de computador un nuevo dispositivo electrónico o algo eso es una innovación de base tecnológica y las innovaciones de base tecnológica se hacen para generar recursos para generar dicho en palabras sencillas dinero porque la tiene que vender y antes de venderla tiene que saber cómo protegerla porque así como Juan Luis Guerra cuando crea una canción la protege inmediatamente para que no se dé el problema que se dio aquí con un artista dominicano y Shakira ustedes saben que Shakira acusó a un artista dominicano no el artista dominicano acusó a Shakira de que se había robado una canción de él eso se transó no se llegó a los tribunales ustedes saben por qué porque Shakira le dio 4 millones de dólares mira deja eso ahí tranquilito 4 millones de dólares ¿sabe cuánto es eso? por cada millón de dólares son 54 millones de pesos más de más de 200 millones de pesos para que te quede tranquilito entonces ¿qué significa eso? que usted tiene que proteger porque sigue aquí y él la había protegido por eso fue que se dio esto porque si no lo hubiese tenido protegido si tú escribes una canción ahora o un programa de computadora que resuelve algo y tú me lo dejaste ahí y yo me lo llevé eso tuyo no es tú vas a tener que hacer un yo caso para demostrar que es tuyo ten cuidado de manera que tiene que protegerlo la próxima entonces señores las mismas personas que hacen lo que se llama que miden el índice global de innovación a nivel mundial han dicho esto en el informe 2022 en una visión optimista vemos la esperanza en dos olas de innovación la primera ola la ola de innovación de la era digital basada en la supercomputación supercomputación hasta ahora tenemos la teoría de lo que se llama la computación cuántica pero no tenemos una computadora cuántica hay muchísimos grupos en el mundo trabajando en el desarrollo de una computadora cuántica una computadora cuántica tendría muchísimo más capacidad de procesamiento de datos que lo que se tiene hoy que es altísimo es altísimo ahora mismo porque usted nada más pensar en un GPS usted sabe que el GPS está funcionando simplemente por algoritmos son programas de computador y usted ve la velocidad con la que te puede procesar eso e incluso tú pones en un buscador tú pones cualquier cosa por ejemplo tú pones qué sé yo innovación ah bueno entonces si tú pones innovación te va a salir millones de artículos sobre innovación o lo que tú quieras sobre innovación creándote un problema adicional y es que internet está hecho es una gran avenida por eso la WWW una de esas W quiere decir ancho wide ¿verdad? pero es tan ancho que es como si tú tuvieras este salón este auditorio lleno de ropa y tú entras por ahí para cambiarte y ahora no sabes con qué te vas a poner se te dio un dolor de cabeza ¿verdad que sí? eso pasa con internet internet más del 90% de lo que tiene no sirve para nada es disparate de manera que la tarea que tiene un profesor o un estudiante es saber elegir de ahí para que no se vaya a poner un guineo como sombrero es decir que no vaya a coger un disparate de ahí de manera que ese es el gran reto que tenemos los académicos hoy ¿comprendido? pero entonces la capacidad de procesamiento de datos está pendiente todavía que aumente más y la inteligencia artificial que tiene que ver con el aprendizaje profundo de las máquinas es decir la capacidad que tendría la máquina de reconocer patrones que tiene que ver con lo anterior porque si reconozco el patrón para poderlo reconocer tengo que procesar datos tiene la oreja de tal largo con tal ancho y como yo reconozco eso y la automatización con esos tres pilares todavía se espera muchísimo más una ola de desarrollo y que hayan innovaciones es decir nuevos desarrollos que pueden podrían mover la humanidad a otro nivel la otra ola que todavía está pendiente de seguirse desarrollando muchísimo más es la innovación científica basada en biotecnologías la biotecnología es un campo de la ciencia mediante la cual se modifican organismos vivos organismos vivos coger un organismo vivo y modificarlo cambiarlo para bien o para mal porque hay que ver que cambio es el que usted quiere por ejemplo si usted produce un clon de un animal o de un ser humano eso sería biotecnología pero si usted produce una habichuela que es capaz de resistir una plaga usted la modificó para resistir esa plaga eso también es biotecnología comprendido o si usted coge una yuca y usted la logra producir que ella tarde más tiempo en dañarse por lo tanto usted la puede almacenar también eso sería una modificación sería biotecnología pero el otro campo de la ciencia sería la nanotecnología todo lo que se llaman las nanotecnologías es decir producir materiales a escala mucho más pequeña que la que nosotros conocemos la mayoría de las ropas que ustedes tienen es probable eso que ustedes están vistiendo que tenga partículas nanotecnológicas aquí en lo que estamos aquí deben haber una cantidad increíble de materiales nanotecnológicos que nosotros no lo sabemos pero que le confieren a la materia algunas propiedades importantes y que lo hacen o más resistente o más maleable o más o con algunas características diferentes y todo esto va a impactar en la salud la alimentación el ambiente y también en la movilidad la próxima por favor me queda muy poco tiempo pero yo quería aunque estos datos están un poquito desactualizados porque les hablé ahorita de la necesidad de proteger lo que sale de su cabeza se protege por dos vías una vía se llama derecho de autor y la otra se llama la patente y aquí en República Dominicana existen dos agencias para eso una se llama la onda oficina nacional de derecho de autor cuando usted escribe un libro por ejemplo o una canción usted va a la onda y los registra en el caso de un programa de computadora esto es debatible a quien le toca si a la onda o a ONAPI que es la otra la ONAPI es la oficina nacional de propiedad industrial porque esto ha sido una discusión muy grande en el mundo aquello que producen los que producen programas donde lo protegen porque eso se escribe yo no te puedo mostrar como un micrófono o un chip o algo por el estilo incluso lo puedo mantener en mi cabeza y algunos países dicen bueno esto es una materia de derecho de autor pero a nivel mundial se tiende más a pensar como derecho de autor que como algo de lo cual yo puedo mostrarte un prototipo cuando yo te puedo mostrar un prototipo aquí está mira mira esto esto es comprendido aunque sea aunque sea a nivel nano eso es propiedad industrial entonces les traía esto para que ustedes tengan una idea estos datos más o menos se mantienen en países que producen muy pocas patentes por ejemplo Puerto Rico fíjese 11 patentes en Estados Unidos en el 2001 todavía se mantiene por unas 18 pero esos son números muy bajitos la próxima por favor comparado con Japón mire cuántas registró Japón en el mismo año 33 mil patentes registró Japón en el año 2001 usted no puede comparar 33 mil con 11 o con 20 la próxima por favor y por estado si usted quiere saber si usted quiere saber el que más produce no es el tercero y si usted quiere saber cuál es el que menos produce en la próxima está la próxima por favor los 10 con menor cantidad el que menos produce es Alaska 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 la próxima bueno señores tengo que ir ya cuadrando y robarme como siempre unos minutos más y hablarles un poquito de lo que es el desarrollo sostenible a nivel mundial andamos porque ¿de qué me vale tener una gran capacidad de hacer ciencia de producir conocimiento de innovar si eso no me lleva a un desarrollo? ¿para qué sirve? lo que voy a tener es problemas por eso hay preocupación mundial y hasta hace unos años hubo lo que se llamaban los objetivos del milenio se referían a los objetivos al comenzar el año 2000 pero se quedaron cortos la humanidad progresó muy poco en eso y hubo una nueva tarea de pensar vamos a ver si logramos no con estos objetivos que eran 8 y que al cerrar el año 2015 hace 7 años se preguntaron ¿qué habíamos logrado? porque mire erradicar la pobreza extrema y el hambre lograr la enseñanza primaria universal por ejemplo en este República Dominicana está a la vanguardia aquí hay casi una cobertura casi 100% 98 por ahí está la cobertura de niños que están en edad de ir a la escuela y van de manera que hemos logrado ahora en otros tenemos problemas por ejemplo mejorar la salud materna ese era el objetivo 5 pero ya estos no son los objetivos que estamos persiguiendo vamos a lo próximo estamos persiguiendo los objetivos de desarrollo sostenible ¿y para cuándo? para el 2030 ¿cuántos años faltan para el 2030? 8 y hay que ya sentarse porque han pasado 7 faltan 8 menos de 8 7 y pico ¿a dónde estamos? pero el primer objetivo ¿cuál es? fin de la pobreza fin de la pobreza nosotros relajamos mucho con ese término pobreza porque decimos bueno yo soy pobre ¿qué? yo soy pobre yo soy pobre y yo tengo un amigo que dice no yo nací me crié en villas agrícolas en la capital en mi casa éramos millonarios ricos digo yo sí, sí, sí yo no sabía que en villas agrícolas había eso pero él me decía que todos los sábados hacían un zancocho porque hay un tipo de riqueza que no se mide que es como yo me siento de hecho yo estoy convencido que nosotros los dominicanos somos más ricos que los europeos ¿desde qué punto de vista? desde el punto de vista que nosotros somos alegres ahora si perdimos la capacidad de ser alegres ahí sí es verdad de hecho por eso yo vine aquí vamos a estar claros ¿verdad? hambre cero etcétera son 17 objetivos mire eliminar la pobreza que haya cero hambre que haya salud y bienestar que haya educación de calidad igualdad de género y no puedo hablar de todo eso ¿por qué? la licenciada O'Neill me va a decir ya la próxima señores estos objetivos están recogidos en lo que se llama la agenda 2030 o la agenda al 2030 es decir cuando llegue el 2030 pero no podemos esperar al 2030 para saber por dónde vamos y esto a nivel mundial porque puede ser que un país adelante más que otro vamos a la próxima mire cuando usted habla de desarrollo sostenible si uno es capaz de satisfacer las necesidades actuales pero sin comprometer los recursos y posibilidades de futuras generaciones si yo tengo que admitir admitir parte de la culpa en como le estamos dejando a República Dominicana pues la comparto lamentablemente pero ahora es la responsabilidad de ustedes ¿cómo ustedes van a usar los recursos y cómo le van a dejar a las generaciones que vienen detrás de ustedes? no dudaría que alguno de ustedes ya tiene hijos ¿alguno tiene hijos? ah que bueno fíjate se están conservando están aguantando pero eso viene eso viene entonces ¿y sobrino? sobrino ah sobrino sí pero usted lo quiere como un hijo entonces ¿qué usted le va a dejar? el desarrollo no es sostenible si usted acaba con todo la próxima por favor vamos a ir pasando esto porque ahí están las características de un desarrollo sostenible la próxima por favor vamos a ir ya cerrando ¿verdad? mire promueve el máximo reciclaje y reutilización yo no sé si aquí en el ITLA tienen un programa de 3R pero aquí los estudiantes del ITLA se me hace fácil explicarlo más sencillo si usted coge una funda de esa de supermercado y usted coge lata de refresco y le echa lata como cuántas latas que habrán ahí 25 y si usted le hace así a cada lata y le aprieta le caben más ah entonces usted redujo entonces las 3R quiere decir eso reducir reusar y reciclar comprendido la próxima por favor mire señores sobre la pobreza más de 4 años de progreso contra la pobreza contra la pobreza fueron eliminados por el COVID a nivel mundial es decir hubo un retraso lamentablemente comprendido vamos a la próxima mire los conflictos ponen en riesgo lo que se llama la seguridad alimentaria la seguridad alimentaria usted dirá la República Dominicana produce bastante lo que pasa es que nosotros hemos cambiado nuestros hábitos de consumo aquí hay gente que no come arroz el arroz no es de aquí de hecho Juan Pablo Duarte probablemente aquí no probó arroz olvídese de eso pero lo aplatanamos lo aplatanamos lo hicimos y ya es parte de nuestra dieta pero hay gente que prefiere un hamburger o una porquería esa que comida rápida como se le llama en Estados Unidos la próxima por favor vamos a la próxima porque estos son datos de lo que está ocurriendo con vamos mire ajá sostenibilidad del agua los ecosistemas relacionados con el agua en el mundo se están degradando a un ritmo alarmante señores el planeta tierra tiene mucha agua pero el agua potable es muy poca en todo el planeta usted ve toda esa agua pero la potable es muy 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 poquita en el mundo entero y si usted daña esos depósitos o lo dañamos no sabremos cómo vivir la próxima continuemos próxima 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 vamos a ir pasando todo esto si quieren lo pueden ver con detenimiento si ya 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 vamos vamos todo esto vamos vamos un poquito más rápido vamos la próxima la próxima ah esta no la anterior ustedes saben que nos están coqueteando en el mundo y se admite en el mundo que el habitante 8 mil millones nació aquí en la maternidad de nuestra señora en la alta gracia el 15 de este mes mírenlo ahí se llama Damián ay eso es bueno porque nos ayuda la publicidad pero es mentira nadie puede afirmarlo porque un niño que nació en un campo de la República con una comadrona ese no lo estaban contando pero sabemos que fue por ahí más o menos la cosa o en África pero eso es bueno porque hay que aprovecharse de la publicidad es como cuando usted se enamora de una chica o una muchacha de un chico trate de que se lo presente la prima porque ya usted tiene ganado la mitad del camino entonces esto ayuda a la publicidad ¿entendió? la próxima ah mire que responsabilidad mientras hay pobreza en el hambre haciendo competencia a ver quién come más señores así no hay desarrollo sostenible la próxima la próxima 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 ajá igualdad de género señores usted cree que va a haber desarrollo sostenible si nosotros no frenamos en este país los feminicidios no es posible desarrollo sostenible jóvenes en el plano personal y como responsabilidad social tienen que hablar con sus primos con sus hermanos la mujer merece respeto todo ser humano merece respeto y la mujer es igual o más inteligente que el hombre porque tiene competencias blandas que nosotros no tenemos de manera que yo creo que lo que debe haber es un complemento pero no es perdonable que nadie agreda a nadie esa es la gran diferencia de nosotros como animales con otras especies la próxima la próxima además que usted fue amamantado por una mujer probablemente bien la próxima vamos a pasar esto bien rápido bien espérate 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 este río artibonito es en Haití pero nosotros somos vecinos fuente de cólera tiene un grado de contaminación tan alto que ya es una fuente de cólera al próximo pero nosotros tenemos el Osama es uno de los ríos más contaminados del mundo con todo y que ha habido programas de remediación para tratar de contaminarlo sigue en peligro mucho cuidado adelante sigue a la próxima la próxima la próxima vamos a ir ya cerrando dos minutos más la próxima próxima miren nosotros tenemos la estrategia nacional de desarrollo yo les hablé a ustedes de de el desarrollo sostenible en las Naciones Unidas pero República Dominicana fue más visionaria antes de que hubiese la agenda 2030 nosotros hicimos la estrategia nacional de desarrollo 2030 se aprobó en el año 2010 líderes visionarios que vieron esto antes de que lo vieran en el mundo nosotros tenemos esa estrategia nacional de desarrollo la próxima no voy no hay tiempo y también el programa de seguridad alimentaria próximo para ir finalizando mire producción sostenible la próxima ya son esto para motivación la próxima trazabilidad de alimentos como la responsabilidad se impone sobre usted la próxima la próxima creo que esto está repetido mire yo he hablado de Haití ya nosotros tenemos un mercado transfronterizo nosotros tenemos que aprender a convivir con los haitianos no hay de otra aquí lo que se impone es que tengamos diálogo y que el mundo entienda que esto no es responsabilidad de nosotros nada más responsabilidad del mundo entero porque es una nación independiente y soberana de manera que nadie se le va a ocurrir decir no los haitianos van a ser gobernados no ya nosotros fuimos gobernados por ellos 22 años nosotros no queremos gobernar punto vamos a la próxima reflexiones finales señores no podremos mantener la cohesión social nosotros mantenernos como dominicanos no podremos ni tampoco llegaremos a un desarrollo sostenible si no asumimos prácticas responsables y actitudes responsables es decir cada ciudadano responsable actuar responsablemente usted tiene que contribuir a la apropiación social de la ciencia no basta con que usted piense científicamente sino que usted tiene que lograr que otros dominicanos y otros del mundo también piensen científicamente no podremos lograr el máximo desarrollo social si no fomentamos la ciencia la ciencia vista como un proceso que conduce a la creación de conocimiento y a la innovación de bases tecnológicas y señores la responsabilidad individual y la social en términos de hábito de consumo y disposición de residuos es sumamente importante que se tome en cuenta la próxima por favor ciencia para que mire la ciencia puede ser para elevar la calidad de pensamiento del individuo para un mayor nivel cultural y esta jornada es científica y cultural para evitar la pseudociencia evitar la pseudociencia ah que tengo un dolorcito de cabeza déjame ver lo que me dice la doña un tececito que no se necesita muy bien el tececito cuidado ah o porque aquel se curó con tal cosa que me curó con eso eso es pseudociencia comprendido y para el desarrollo incluyendo el desarrollo medioambiental social y cultural la próxima muchísimas gracias señores ahí está mi correo electrónico y les regalo la última imagen que es la próxima por favor ahí está muchísimas gracias agradecemos agradecemos las palabras del doctor Plácido Gómez Ramírez rector de recinto la romana de la universidad Federico Enríquez y Carvajal UFEC con la conferencia ya dictada sobre investigación y responsabilidad social bases para el desarrollo de igual forma me permito saludar la presencia de la licenciada Neuris Gómez vicerectora de extensiones de Litla a quien pido un aplauso y con ella también saludar a los docentes que nos acompañan en el día de hoy Santo Figueroa el maestro Samuel David Ramírez la maestra Mercedes Ledesma y el maestro Maximiliano Álvarez muchísimas gracias por acompañarnos vamos a conectarnos ahora con la próxima actividad lo vamos a hacer desde acá vamos a entrar a Zoom para la próxima actividad que tenemos una conferencia denominada algoritmo de Machine Learning en Marketing con IE Catrina Vargas de la Universidad Complutense de Madrid y y y y